Macri como presidente y cómo te afectan los tarifazos y qué reflexión haces sobre el Fondo Monetario Internacional nuevamente en la Argentina. Lamentablemente estos 30 meses de Macri fueron 30 meses de nada, no hizo absolutamente nada, precisamente el objetivo de este gobierno es vaciar todas las empresas, crear el desempleo, la desocupación, la miseria, la tristeza que hay en la calle, que se ve en la calle la tristeza que tiene la gente, la gente que no llega más a fin de mes, la gente que no puede pagar la luz, el gas, el agua, la gente que no puede, le han sacado los remedios a los jubilados. Bueno, este es un gobierno oligarca, un gobierno conservador de ultraderecha, los que votaron a Macri, entre los que no me cuento, por supuesto, sabían lo que les esperaba. Bueno, este es el cambio, este es el cambio, muchachos, vamos a cambiar. Seguir enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres, los jubilados con una jubilación paupérdima de 7 a 8 mil pesos, si no tenés un familiar, un hijo, alguien que te ayude a llegar a fin de mes, no podés comprar los remedios, la quita de los remedios, el basamiento de las empresas, el crear desocupación, aumentar permanentemente todo, nafta, luz, gas, agua, medicamentos. Los medicamentos hoy aumentaron el 20% de nuevo, los grandes laboratorios se siguen cerrando dinero, por supuesto, la industria fantaséutica. A ver, ¿qué más, Mauricio? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué le dirías a Macri si lo tenés enfrente? No, nada, nada, nada. Yo no lo insultaría respecto a la institución presidencial. Como respeté a Mene, como respeté a Cristina, yo aclaro, yo soy radical de toda la vida. ¿Qué tenés para decirle a los radicales que apoyaron a este gobierno en la última campaña para que Mauricio Macri logre ser el presidente? Bueno, acá, lamentablemente, mis ex-correligionarios apoyan al socialismo. Miren cómo está Rosario, cómo está Santa Fe, una de las mejores ciudades de Latinoamérica. Miren cómo está una peatonal triste, una peatonal vacía. Bueno, eso es el socialismo también. Muchos locales cerrados también, ¿eh? Muchos locales cerrados se están fundiendo, obviamente, no poder pagar la luz. Pasaron de pagar 7, 8 mil pesos de lua a pagar 25 mil. Pasaron de pagar 30, 40 mil pesos de alquiler a pagar 70 mil. Bueno, esto es la realidad triste que tiene la Argentina hoy. Yo no soy, a ver, ni radical K, ni radical M. Yo soy un radical de toda la vida. Y a ver, los recargos que me observan a Macri, bueno, es fundamental. O sea, lamento mucho que el radicalismo apoye esto, ¿no? Si podemos hablar de Cornejo, podemos hablar de Sanz, podemos hablar del emperador Morales. Sanz, por supuesto, Ernesto, Sanz, Morales. Yo no soy kirchnerista, vuelvo a repetir, pero mirá los alas, es una presa política. Hay una persecución claramente política contra la gente del gobierno anterior, una persecución judicial. Es muy clara. A ver, bueno, dice que Cristina robó. No, yo no creo que Cristina haya robado. Fue Néstor Kirchner, a quien yo no voté, quien nos sacó el FMI de encima. Fue Cristina, a ver, la que empoderó al pueblo. Fue Cristina, a ver, la que devolvió todos los derechos al obrero, al laburante, y a la clase media-baja. A ver, fue el kirchnerismo del cual yo no participé, nunca lo voté y nunca lo apoyé, pero hay que reconocer que fue el kirchnerismo el que en los últimos 10 años, la década robada, la década perdida, la que levantó este país. 14 de sus universidades, satélites al espacio. Bueno, los dos satélites que puso en marcha uno con Héctor y el otro con Cristina, hoy no sé en poder de quién están. Y el tercer satélite fue desarmado. Bueno, está por cerrar el CONICET. Lino Marañau está por renunciar en cualquier momento porque se quedaron sin presupuesto nuevos los científicos. A ver, ¿qué más, Mauricio? Va a entregar al próximo presidente, que no sé quién va a ser, una Argentina totalmente devastada y fundida. Ahí me la dejaste picando, mirá, las elecciones son el próximo año. Sabés que yo siempre hago un juego. Sí, escuché. Pongo, cuatro candidatos, vos me decís, Ezequiel, si son mañana, yo le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio... Yo le voy a contestar ya. Dale. Volvé a existir y te estamos esperando. Gracias, compañero. Chao. Clarito. Clarito, ¿eh? Contundente, la verdad. Un testimonio fenomenal. Donde estamos en Rosario, estamos en vivo. Quien quiere oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente, se vino hasta aquí a charlar con los vecinos, a darle voz.